El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En esta tribuna, a tu servicio, al servicio del fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana, tú sabes que te hemos acompañado con la orientación responsable luchando contra los corruptos, los corruptos de 20 años, ladronazos de impuestos de todos nosotros, comenzando con los 12 años de desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández y 8 años de Danilo Medina Sánchez. Y Fernández, 20 años, como ustedes saben, presidente de ese PLD, apoyando esa fábrica de multimillonarios sin explicación, producto de la corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Ustedes saben que te hemos dicho varias veces que esos 20 años, como ustedes pueden comprobar como familia dominicana, que no nos inventamos nada, se apoderaron de todos los poderes públicos. No solo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sino también de ese Poder Judicial. ¿Cómo se apoderaron? Llegaron descaradamente nombrando a los Procuradores Generales de la República a sus dirigentes políticos, como miembro del Comité Político y del Comité Central del PLD. Nombraron en esos 20 años a procuradores, fundadores del PLD. Hoy, PLD, Fuerza del Pueblo, quema de lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Que se conformaron con eso? No se conformaron con eso. También nombraron como presidente de la Suprema Corte a miembros del Comité Central, como Mariano Germán. Y también como Luis Henry Molina Peña, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, miembro del Comité Central del PLD. Y ahora dice que no, que ya no es nada de eso. Y hoy te decimos, nosotros, los se apoderaron de todo. Y así en esos 20 años crearon jueces corruptos partidarios y ministerio público corruptos y partidarios, dicen nuestras fuentes. Pero el 80% de los jueces y de ese ministerio público, también dicen nuestras fuentes, son respetuosos de las leyes y la constitución de la República. Pero ¿qué dice ahora uno que fue procurador general de la República? Francisco Domínguez Brito, miembro en ese momento del Comité Central del PLD, hoy miembro del Comité Político. Y dice él, para nosotros, una persona honrada, buena persona, decente, pero como dirigente político y como ex procurador general de la República, político de cuerpo entero, también cometió graves errores en su función pública. Y lo explicamos. ¿Qué dice Francisco Domínguez Brito? Dice él ahora que él fue el procurador general de la República que más funcionarios sometió por corrupción en sus gobiernos. Y que Feli Bautista, ese senador que él sometió a la justicia a nombre del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, por 25 mil millones de corrupción, quedó libre porque Feli Bautista puso al juez que lo liberó. Y ese juez que lo liberó se llama Fran Soto, miembro del Comité Central del PLD. Lo llevó por recomendación también del multimillonario sin explicación, Radamés Jiménez, que también fue su ayudante en el Ministerio Público como procurador general de la República. ¿Y qué dice? Que Feli Bautista no fue condenado porque lo liberó el juez que él puso como juez de la Suprema Corte de Justicia y también en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, familia dominicana, 25 mil millones de acusación quedaron liberados porque Francisco Domínguez Brito no recurrió a la sentencia del juez, miembro del Comité Central del PLD, de Fran Soto, todavía hoy en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir esa declaración honesta que le ha salido del corazón a Francisco Domínguez Brito? Confirma una vez más, pueblo dominicano, que tenemos que luchar contra la corrupción pública y privada de esos 20 años de tantos ladronazos que se han creído que se puede robar el dinero de los impuestos de todos nosotros, pueblo dominicano, sin sanción y que no pase nada. No importa los empresarios y sus nombres, del tamaño que sean, que se asociaron a esa corrupción, hay que sancionarla. Aquí, en Aeromundo, vamos a continuar pidiendo sanción a esa corrupción y los funcionarios de nuestro gobierno que se atrevan a transitar ese camino de robo del dinero de nuestros impuestos, también tenemos cualquier dominicano que denunciarlo para llevarlo a la justicia. Hoy, en la República Dominicana tenemos en el Palacio Nacional un presidente que ha construido la ética con su personalidad, como presidente de todos, patrocinando la transparencia y no tolerando la corrupción, ni pública, ni privada. Hoy, aquí en Aeromundo, que estamos a tu servicio, que no hay temor para decirte la verdad, no mi verdad y tienen que recordar que no somos imparciales, pero sí somos veraces. Es decir, que lo que decimos aquí y nuestras fuentes nos revelan es la verdad. Familia Dominicana, ¿cuánta razón tuviste en cambiar esto 20 años y hoy tú ve a tantos peledeístas o fuerzas del pueblo que andan por nuestras calles exhibiendo millones que cuando llegaron al poder el 16 de agosto del 96 eran pobres? Cuando tú lo veas en la calle o en los restaurantes o en los centros turísticos haciendo tentación de sumillones, recuerda, recuerda siempre que nos lo robaron a nosotros, muchos de ellos. Por eso necesitamos la sanción de la corrupción pública y privada de esos 20 años y del comportamiento honesto de jueces que ahora nos dice nuestra fuente gestionan para que a través del Dios del dinero otros jueces no condenen, no conozcan y no manden a la cárcel a ladronazos que hoy le temen a la justicia. Es decir, no quieren jueces honestos. También tenemos que decirte que estamos muy atentos para decir sus nombres, no tenemos problema y cuando decimos los nombres también van a decir jueces diciendo los nombres de jueces corruptos que están traficando con esas influencias para que otros jueces no actúen. Y además cuando estamos viendo cosas que están ocurriendo en el poder judicial, jueces favoreciendo narcotráfico, jueces favoreciendo gente gente que tiene que rendir cuenta. Esperemos pues, nos parece que vamos a tener nombres y apellidos diciéndolo jueces que no apoyan, que no están de acuerdo con la corrupción de una minoría de jueces y ministerio público que nos irrespetan. Esperemos pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Wellington Arnold responsable de la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Aguas Potables y Arcantarillado y Napa. Gracias. Gracias.